Mi amenaza triste, a la piel de besos que pasó y no existe, nunca diré nada, prosigue tranquila, un nuevo amor. Siente un miedo terrible, más de ella en tu cara, que lo más que te ve tu vida vacía, es que diga un día que yo te olvide. Siento con silencio, mi amenaza triste, a la piel de besos que pasó y no existe, nunca diré nada, prosigue tranquila, yo te olvide. Siente un miedo terrible, más de ella en tu cara, que lo más que te ve tu vida vacía, es que diga un día, Solo lo ando poniendo Con el olor profundo Y sin poder llorar Luego, en cerca de los años Comiendo por un baño Mi angustia y penas Porque esperas teniendo tiempo para irte